Mi hijo tenía el Omnitris de Ben 10 Vamos, dale, funciona Vamos Oye hijo, una pregunta, ¿tú qué estás haciendo allí? Papi, cálmate, ahí te hablamos Vamos, funciona Pero hijo, ¿concentrado en qué? Pero dime, ¿concentrado haciendo qué cosa? Papi, lo que pasa es que yo me quedo con meterme en cuatro brazos Hijo, ¿pero qué? ¿Acaso te crees, Ben 10? ¿Acaso tú tienes un Omnitris? Sí, papi, mira, yo tengo un y me voy a transformar Tío, ¿de dónde sacaste eso? Vimos a un hombre que no tenía rostro y no creerás lo que pasó Ay, ¿qué es eso? ¿Qué pasa? No me asustes Hermana, mira, ahí hay un hombre sin rostro Váyanse de aquí Ay, ese hombre no tiene rostro, vámonos de aquí ¿Y tú? ¿Crees que se trate de algún espíritu? Déjame saber tu opinión Mi hijo tenía cuatro bocas Bueno, hijo, ¿y tú qué haces envuelto en esa toalla? Papi, papi, me pasó algo horrible Hijo, ¿qué te pasó? Digo, ¿qué te escuchas así como varias veces hablando? Papi, papi, ¿qué en esta mañana? Me pasó algo horrible Amanecí con cuatro bocas ¿Qué? ¿Qué vas a amanecer tú con cuatro bocas? Quítate esa sabana, quítate esa toalla, quítatela, rápido, quítatela Papi, papi, yo no miento ¡Ay, hijo! ¡Qué viejo me voy a amanecer! ¿Y tú? ¿Le tendrías miedo a este chico? Déjame saber tu opinión Mi hija, se podía hacer invisible Papi, papi, no lo vas a creer, tengo el superpoder de desaparecerme Hija, ya vienes tú a molestar, el día está muy caluroso para que tú vengas con sus locuras Papi, papi, te lo juro que no son locuras, yo me puedo desaparecer A ver, muéstrame, ¿cuáles son tus desapariciones? Muéstrame, muéstrame ¡Ahora mira, me puedo desaparecer! ¡Hija, hija! ¿Y tú? ¿Crees que esta niña sea una superchica? Déjame saber tu opinión en los comentarios A esta niña lo viene persiguiendo Spider-Man y mira lo que pasó ¡Amigo, amigo! ¡Calma, calma! ¡Habla despacio! ¿Qué te sucede? ¿Por qué vienes así corriendo tan duro? ¡Amigo, lo que pasa es que me viene persiguiendo Spider-Man! ¿Qué viene? ¿Viene persiguiendo quién? ¡Spider-Man! ¡Ya la locura, que Spider-Man! ¡Vámonos! ¡Que Spider-Man no va a hacer daño! ¡Ja! ¡Que suéltame! ¡Que Spider-Man que ni que nada! ¡Ah, mira! ¡Hay viene Spider-Man! ¡Vámonos! ¡Ese niño tenía razón! ¡El niño no me da daño! ¿Y tú? ¿Crees que Spider-Man le quiera hacer daño? Déjame saber tu opinión ¡Miedo a las arañas! ¡Mira lo que sucedió! ¡Ay, no! Este lugar se ve muy selvático Seguramente por aquí deben haber muchas arañas ¡Ay! ¡Deja tu trauma con las arañas! ¡Te lo aseguro que aquí no hay ni una sola araña! ¡Eso siempre dices tú! ¡Ah! ¿Qué es eso que está allá? ¡Ay! ¡Una araña! ¡Viste! ¡Le dije que sí había arañas! ¡Y viene hacia acá! ¿Y tú? ¿También le tienes miedo a las arañas? Déjame saber tu opinión en los comentarios Se nos apareció una monja Hermanos, deberíamos salir de aquí Dicen que por aquí habita el espíritu de una monja ¡Ay! Ya vienes tú con tus ocurrencias ¡Que calle maldita! ¡Que ni que monja! ¡Que ni que ocho cuartos! ¡Vamos! Sí, hermano, es cierto A ella no le gusta que se acerquen a su previo, por favor ¡Vámonos de aquí! ¡Ay! ¡Vamos! ¡Camino, hombre! ¡Mira! ¡Mira! ¡Espérate! ¡Déjate! ¡Camine! ¡Lárguense de mi parque! ¡Viste! ¡Dime hacerme caso! ¡Vamos! ¿Y tú? ¿Le tienes miedo a las monjas? Déjame saber tu opinión A mi hijo le creció la nariz como a Pinocchio ¡Hijo! ¡Hijo! ¿Dónde estás? ¡Hijo! ¡Papi! ¡Papi! ¡Ya vienes! A ver, ¿dónde estabas tú? Y no me digas mentira porque sabes que si me dices mentira te va a crecer la nariz ¡Papi! ¡Yo estaba aquí mismo! ¡Ay! ¡Pero te crezco no la nariz! ¡Viste! Te fuiste a jugar bien lejos Y por estar diciendo mentira te creció la nariz como a Pinocchio ¿Y tú? ¿Crees que por decir mentira también te crezca la nariz? Déjame saber tu opinión ¡Mi hijo tenía superpoderes! ¡Papi mira! De tanto entrenar ya puedo controlar mis poderes ¿Qué superpoderes vas a poder controlar tú? Que tú eres un ser humano ¡Superpoderes de él! ¡Sí papi! Te voy a enseñar mis superpoderes ¡Ja ja! Eso lo quiero ver yo Aquí voy a esperar tus dichosos superpoderes ¡Mira! ¡Dios mío! ¡Ay! ¡Hijo! ¡Sí de verdad! ¡Eres un superhumano! Este hombre ocultaba su rostro por esta razón ¡Anda! Ese hombre poquitino y suerte hasta la cabeza que está lo ocultando ¡Ay! ¿Qué será eso tan raro? Le voy a preguntar ¡Oye señor! ¡Señor! ¡Ya tengas ahí una pregunta! Sí diga mi jovencita ¿Qué se me ofrece? Señor hágame el favor y quítese suerte Quiero saber qué es lo que oculta ahí Niña Te aseguro que te va a dar mucho miedo Pero te lo voy a mostrar Esto es lo que yo escondo Detrás de mi suéter Por eso paso con el suéter hasta la coronilla de la cabeza niña ¡Ay! ¡Este hombre es un fenómeno! ¡Tiene un ojo! ¡Vete una cabeza! Se nos apareció el depredador y mira lo que pasó Oye serio ¿Tú qué vas a hacer ahí adentro? Hola amigo Samuel Lo que pasa es que me dijeron que acá encontraba Unas monedas de oro Por eso voy a entrar Para buscarlas Monedas de oro en Icocho Cuarto Amigo No es ese lugar Porque en ese lugar ¡Viva el depredador! ¿Qué depredador? Que ni que nada Yo te voy a buscar mis monedas de oro Porque yo sí me quiero hacer millonario Si tú no te quieres hacer millonario Este problema es tuyo ¡Ay! ¡No lo puedo creer! ¡Y el hermano tenía razón! ¡Aquí está el depredador! ¡Vamos hermano! ¡Que allí estaba el depredador! ¿Y tú? ¿Le tienes miedo al depredador? Déjame saber tu opinión Encontramos la tumba de Drácula ¡Eh amigo! Una pregunta ¿Hacia dónde vas con esa pala? ¿Tú qué eres loco? Eh amigo Lo que pasa Es que dicen que aquí adentro Está el ataúd de Drácula Y yo quiero ver Si eso es verdad ¡Es en serio! Eso se escucha muy interesante ¡Vamos! Yo te quiero acompañar Claro Ven Sígueme Amigo Según mis coordenadas En este mapa La ataúd de Drácula Se encuentra en esa dirección ¿Estás seguro? Yo tengo mucha curiosidad de saber ¡Vamos! Estamos a dos metros del Del ataúd Sígueme ¿Qué encontraste? ¿Qué sucede? ¿Qué encontraste? Mira Ahí está El ataúd de Drácula ¡Es cierto! ¡Tenía razón! ¿Y tú crees que esta sea la tumba de Drácula? Déjame saber tu opinión El lugar donde desaparecían los obreros ¡Ey! Amigo ¿Tú qué haces aquí adentro? Amigo ¿Tú no sabes? Es que dicen que dentro de este lugar Hay mucho oro escondido Y yo quiero encontrarlo Amigo ¿Qué oro vas a buscar? Hace muchos años Un obrero también entró con esa misma intención Y más nunca se le ha vuelto a ver a ese hombre Esas son puras mentiras Solo lo dicen para que yo no encuentre mi oro Pero lo voy a encontrar Amigo Dicen que su fantasma todavía habita en este lugar Y es lo único que quiere Es salvar a las personas Si lo ves Por favor no dudes en devolverte Ay sí, sí, sí Como tú digas Y tú ¿Entrarías a buscar oro a este lugar? Por entrar a un lugar maldito Mira lo que le pasó Y ahora en este lugar Siempre lo veo tan vacío Oiga señor Devuélvase Porque este lugar Está maldito ¿Cómo así? ¿Quién eres tuyo? Solamente quiero cruzar Devuélvete Porque si no lo haces Algo terrible te sucederá No Yo caminé mucho Pero me pienso devolver Te lo advertí Más nunca Saldrás de este lugar ¿Cómo así? ¿Dónde estoy? ¡Este lugar tiene salida! Ese hombre tenía razón Y tú ¿Qué harías en este caso? Déjame saber tu opinión